Lo que queda es esa lucha, ese coraje, esa entrega que ha venido acompañado de esos goles que lo vuelven a poner en primer plano de ida a nivel europeo y mundial es decir, un equipo que lo da todo El potente de un minuto de tonalidad mayor le va a salir el corazón por la boca que no puede más, al menos, ¿de qué pasa? Cuéntanos que tú, pasen por ahí Bueno pues, ahora mismo el Pound y Mama especialmente ha conocido que no vio por ejemplo a Vigitri Celicet Ahora un dos coches, el padre de Vigitri Celicet, quieren que se entre con confianza que vaya creciendo, estamos también cartero con él es el que más instrucciones que está recibiendo es el poder de un abrazo muy bonito de Kenny Milameiro, delantero, centro de electricidad con estilo inmóvil que en el bárbaro va a salir, ¿vale?